Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país Como Uruguay yo quiero ser parte de ti Recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil Tomarme un mate, bizcochar, chistar de alguarda Ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír Respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia Porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró Gracias a vos, hermosa tierra Yo solamente quiero hacer una reintroducción Mi nombre es Gerardo Silva y que es un cuentito muy corto Y este cuento tiene que ver con un pueblo, un sufi El pueblo quiere escuchar al sabio, a la persona que sabe Siempre hay gente que quiere escuchar al que sabe Entonces le llaman a una reunión y me invitan a hablar La persona se presenta en un grupo ¿Ustedes saben quién soy y para qué traer? Todos se miran, piensan y dicen no Y entonces se contestaban, entonces no tengo nada que ser Y se van Desesperado el grupo no sabe qué ser Porque yo quiero aprovechar que esta persona les cuente Compartan su sabiduría Y dicen tenemos que invitarlo de nuevo Vamos a nosotros Y en ese caso lo vamos a decir Nuevamente se presenta y dice Buenos días ¿Ustedes saben quién soy y para qué estoy aquí? Y todos dicen Sí Y entonces dice bueno, ¿ustedes saben? No se van a dar que decir Y se va Ya no se van a hacer y están desesperados justamente De ver cómo pueden empezar a contar con esta persona Y dicen vamos a hacer una escena final Y dicen vamos a entrar preparados Algunos sí, otros no Que la boda Nuevamente el grupo se presenta Le dicen buenas noches ¿Ustedes saben para qué estoy acá? Algunos dicen sí Otros dicen que no Para qué estoy acá ¿Quién soy? Y cuando dicen sí o no Le dicen bueno, no es lo que yo sabe Le dicen lo que no sabe Así que no me van a dar que decir acá Y se va Esto tiene que ver con un cuento que me gusta mucho Para empezar esta actividad Este... Voy a empezar la palabra Para que pensemos cuál es el poder de las preguntas Y cuál es el poder de preguntarnos Mucho más que las respuestas Yo como actividad estoy entrenado a preguntar Y a conversar Mi actividad es coach Y trabajo con las personas Y genero las preguntas Y así están las personas a llegar a un objetivo Y entonces Cuando alguna vez me invitan a hablar Le digo mucho para hablar de esta norma Y para hacer Y la actividad que hoy teníamos Es la idea de trabajar juntos Hacernos preguntas Y desde las preguntas avanzar hacia los objetivos Que ahora nos vamos a compartir Se cuenta que con el objetivo planteado Por nuestra líder en este grupo Este término va a ser informal Nos vamos a mojar Nos vamos a divertir Vamos a participar Y vamos a encontrar juntos Algunas respuestas Algunas preguntas que nos hacemos Y estoy seguro que sumando esto sobre todo Vamos a encontrar muy buenas ideas Para que de hecho de haber entrado acá esta noche Tenga un resultado positivo Para el futuro de este grupo Así que ya Muchas gracias Vene a ser criollo Rodear, 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 los paisanos le dicen, mi general, los paisanos le dicen, mi general, va ilumbrando con su voz la oscuridad. Rodear, 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 los paisanos le dicen, mi general, va ilumbrando con su voz la oscuridad.